¿Qué tal? En esta oportunidad me fui hasta Zárate con el pata de perro con la intención de visitar el tren sanitario. Se trata de un tren preparado para poner vacunas y realizar hisopados. El mismo está compuesto por dos coches sobrefamen de origen portugués que hasta hace poco corrían en el ramal Córdoba-Vellamaría. La idea es que recora 13 localidades en un plazo de dos meses, siendo Lima, Varadero, San Pedro, Gobernador Castro y Sánchez sus próximos destinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!